¿Espanadita? Sí se hará. Listo. ¿Espanadita no? Ya. ¿Ah? Hermano, ¿y eso? ¿Cómo te va? ¿En serio? Empanada fresca, rica la empanada, sabrosa. Hola, papá. Hola, hermanito, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. ¿Cuántas, hermanito? ¿Le damos unita ahí? Ya, papi, es una. Un filo, papi. ¿Cómo está el tamaño? Yo soy suave. ¿Tú aquí, cómo te va? ¿Qué? Bien, hermano, excelente. Estoy vendiendo bastante el canado, ¿eh? Qué bendición. Sí, también tengo papas con salchichón o rajaditas. Tú estás rica, ¿eh? Sí, hermano, ya insito al gusto. ¿Cuál es el secreto o qué? Están muy ricas. Papi, eso es el secreto de la casa. Está sabrosa, calientita. Puedo vender bastante, ¿no? Porque tengo un poquito. Gracias a Dios, hermano. Vamos a tocar bien. Esta es la mejor frisanguería que hay en casa en el momento, hermanito, la verdad. Cándida de cabello. Eh, y querés también tengo papita con salchichón. Papi, yo como esta que me vas a comer una planta. ¿Me vas a tomar algo? Ay, me acabo. Ya mando a traerla a la cebozita, ¿eh? Sí. Me la bajaste. Buenas. Buenas. Buenas, hermanito. Buenas. Me regala una empanjita y más de papá. Con mucho gusto, mucho gusto. Yo tengo buena energía ahí, como llegó la gente. Sí, hermano. Estoy viendo. ¿Espanadita? Sí, se hará. Listo, hermano. Papita con salchichón para la niña. Ya. Ya. Me sacaron la servilleta, hombre. Le voy a mandar a traer servilletita. Ahí, ahí, ahí. Bien, pueda. Dale, apájale. Dame la empanada. ¿Qué? ¿Espanadita? Sí. Échale, échale, échale. ¿Qué? Ahí, bien pueda, muchacho. Está sabroso, está sabroso. ¿Cómo está? Buenas. ¿Espanadita? ¿Espanadita, papi? Es caserita, hermanito, ¿no? Está buena, amigo. Con mucho gusto. Todos los días sacamos, ¿no? De lunes a domingo estamos aquí ubicados. ¿Todos los días? Qué bendición. Todos los días, hermano. Vamos a seguir. Hay que comer para nada más de seguido acá que estamos. Uy, tenía un hombre, hermanito. Me salvaste. Sí. Ahí hay más y de pronto van a seguir. Estoy pidiendo, ahí tengo con... ¿Pero qué ha pasado? Está chuchoncito. ¿Y eso que hiciste aquí? ¿Ah? Ok, hiciste aquí. Me pico la nariz, entonces voy a ver que puedo me raspe, hermano. No puedo no tener un... O sea, a mí te lo quedo, papi. No puedo nada. Eh, muchachos, qué pena. ¿Quién va a pedir más? Échale en ají, hermano, que está bueno. Está sabroso. ¿Todo de otra empanadita? No. No. No, no. Un parcerito. Háganle acá y con eso, hermano. Voy a entregarles promoción ya. ¿Cómo están, la verdad? ¿Están ricas o no? Dámela, dámela. Qué bien, papi. Eso te trata. ¿Ah? Ay, hermano. ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Cómo te lo haces? ¿En serio? ¿Está perdiendo comida? No, no. Uy, no. ¿Pero qué ha pasado? ¡No, no. Ay, me gusta. ¿Cómo vas a querer? ¿Estás perdiendo comida? ¡Ay, con chino! ¿Es el secreto? ¡Eres el secreto! ¡Eres el secreto! ¿Es el secreto de la abuela? ¡Ay, con chino! Bingo Mew Soy un caramelo ¿Cuál es esa llave, güey? ¿Algún?